En este viaje he recibido una sorpresa fantástica, maravillosa, encontrar un artista que yo, en mi anterior visita, no había escuchado, a Lucha Reyes. Qué formidable, tiene el mismo nombre que la mayor artista nuestra que tuvimos en México, en Canción Ranchera, que se llamó también Lucha Reyes. Lucha Reyes es formidable. Yo, aquí vamos a ensayar un poquito con Alvarito, la voy a invitar para que venga a cantar conmigo una canción. Pero yo te voy a mirar. Así puedo cantar, porque cantar al lado de un ídolo, como es Pedro, para mí es un gran orgullo. Entonces, voy a hacer lo más posible de poder cantar conmigo. Hace un año que yo tuve una ilusión. Hace un año, y hoy se cumple en este día. Y recuerdo que en tus brazos me dormía, y yo, inocente, muy confiado, te entregué mi corazón. Ese tiempo tan feliz no volverá. Mi cariño, lo pagaste con traiciones, hoy te quedan solo crueles decepciones, pero anda ingrata. Como pagas, otro así te pagará. Y lucha, lucha, hay un lucho ranchero que dice, es viejo el aire, pero todavía está soplando. Pero le hacemos la lucha. El recuerdo de tu amor quiero olvidar, me quisiera emborrachar de sentimientos. Te quisiera yo borrar de pensamiento, pero es inútil, que borracho más y más me dé acordar. Pero el tiempo es justiciero y vengador, a pesar de tu hermosura placentera. Hoy te sobran muchos hombres quien te quiera. Verás más tarde, no habrá nadie que se acuerde de tu amor.